Que sea este altar como la encina de Joás Allí al ángel del Señor que es mi pastor voy a entregar El sacrificio más perfecto que sea aceptado por mi Dios Yo necesito oír su voz diciendo estoy contigo Ve y yo viré para conquistar Mostrar al mundo tu poder Y cada vez al vencer Tu gloria resplandecerá Una palabra busco en mi sacrificio Mi victoria en esta lucha tan difícil Una palabra guardaré en mi corazón Quiero tener la misma fe que tú le diste a Gedeón Una palabra busco en mi sacrificio Mi victoria en esta lucha tan difícil Una palabra guardaré en mi corazón Quiero tener la misma fe que tú le diste Y yo viré para conquistar Mostrar al mundo tu poder Y cada vez al vencer Tu gloria resplandecerá Una palabra busco en mi sacrificio Una palabra busco en mi sacrificio Quiero tener la misma fe que tú le diste a Gedeón Quiero tener la misma fe que tú le diste a Gedeón Quiero tener la misma fe que tú le diste a Gedeón Quiero tener la misma fe y su permanencia Quiero tener la misma fe Quiero tener la misma fe Tú te sotras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.